Hola familia, bienvenidos al canal, mi nombre es Dicey y hoy vamos a preparar este rico arroz navideño una receta súper fácil de hacer con ingredientes súper deliciosos para que puedan sorprender a sus familiares y a sus amigos en estas festividades ya sea de navidad o de año nuevo así es que sin más que decir, vámonos a la preparación y ya por acá les estoy mostrando los ingredientes y las cantidades que vamos a estar necesitando para preparar este delicioso arroz navideño también decirles que les voy a estar dejando más información en la cajita de descripción para que pasen a revisar así es que ahorita tomen captura de pantalla para que puedan tener los ingredientes a la mano por acá en un sartén vamos a agregar dos cucharadas de aceite, seguidamente de media cebolla picadita y le voy a poner tres ajos finamente picados también esto lo vamos a sofreír un poquito por al menos un minuto para luego agregarle media taza de verdura yo tengo acá zanahoria con alberjas y estas pues yo las consigo congeladas si usted tiene la verdura fresca pues también ponga la verdura fresca que también queda muy rico agrego dos tazas de arroz jazmín ya lavado también media cucharada de sal una cucharada de consomé de pollo y este arroz lo vamos a dorar un poquito ese es el secreto para que el arroz les quede suelto usted puede utilizar el arroz de su preferencia yo estoy utilizando el arroz jazmín pues ese es el que nos gusta acá en casa así es que después de unos tres minutitos su arroz tiene que dorarse así y ahora le vamos a agregar el agua yo le voy a estar poniendo cuatro tazas de agua usted también si tiene caldito de pollo puede ponerle cuatro tazas de caldo de pollo y también queda un arroz súper delicioso ahora sólo vamos a tapar el arroz y lo vamos a dejar por alrededor de 25 minutos ahí en el fuego mientras tanto en un sartén aparte vamos a agregar seis tiras de tocino que las he cortado así en pedacitos pequeños y lo vamos a dejar que se ponga bien cocidito a nosotros en casa nos gusta que quede un tocino bien crocante cuando ya esté así lo vamos a retirar y lo vamos a reservar en un platito para poderlo agregar más adelante en la receta miren por acá ya está reservado he retirado un poquito de la grasa del cerdo para luego seguir utilizando esa grasita ahí mismo yo voy a agregar jamón ahumado que es una taza de jamoncito ahumado que también lo vamos a dorar acá con esta grasita delicioso del cerdo súper rico va a quedar el sabor de este jamoncito una vez que ya esté doradito lo vamos a retirar también del fuego y vamos a agregar en el mismo sartén un chorrito nada más de aceite para luego incorporar las calabacitas o el zucchini van a cortar así en cuadritos pequeños para que la cocción sea rápida acá en este punto yo le voy a estar agregando un poco de pimienta al gusto y voy a seguir cocinando estas calabacitas por al menos unos 4 minutitos le voy a poner un toquecito de sal y recuerden que esta es una de las verduras que van a ser dentro de las que estamos utilizando la más dura así es que la vamos a cocinar por unos 3-4 minutitos ahora le vamos a agregar los chiles o los pimientos de colores recuerden que es medio chile de cada color vamos a estar poniendo también este chile va en cuadritos bien chiquititos y ahora le vamos a poner el maíz o el elote que es media taza de elote ahora vamos a incorporar muy bien todos estos ingredientes para que comiencen a cocinarse y también a soltar ese sabor súper delicioso que ellos tienen estos ingredientes los vamos a estar cocinando por alrededor de unos 5 a 6 minutitos más o menos y si alguno de estos ingredientes a usted no le gusta puede usted omitirlo y poner el ingrediente de su preferencia el arroz ya está listo miren ya lo estuve moviendo y miren que suelto ha quedado este arrocito sabe bien delicioso pero con los ingredientes que le vamos a poner a continuación que son los que hemos estado preparando nos va a quedar un arroz pero espectacular comenzaremos poniendo el jamóncito a mí me gusta ir agregando cada ingrediente poco a poco para poderlo ir incorporando muy bien primero voy a agregar el jamón que ya teníamos por ahí reservado y lo vamos a agregar acá en el arrocito ahora es el turno de agregar el tocino que teníamos ya reservado lo vamos a agregar por acá y lo vamos a incorporar nuevamente en el arroz aprovecho para desearles unas felices fiestas navideñas y un feliz y próspero año nuevo disfruten en familia agradezcamos a dios por esta bendición que nos da de poder celebrar un año más ahora vamos a agregar todos los vegetales que ya teníamos previamente cocinaditos y acá miren vamos a agregar miren esa fiesta de colores en este arroz es una cosa preciosa y sabrosa para que sea el plato que acompaña a ese pavo a esa carne a ese pollito para estas fiestas navideñas incorporamos muy bien y ya pues para finalizar este rico arroz navideño le vamos a agregar un toquecito ya sea de cilantro o perejil picadito que le va a dar un toque y un color muy bonito vean ha quedado un arroz súper suelto y muy pero muy delicioso para que puedan disfrutar en familia así es que la receta del día de hoy llega hasta acá espero que les haya gustado si son nuevos por aquí los invito a suscribirse al canal recuerden activar la campanita en la opción todas regálenme un me gusta compartan nuestras recetas y yo los espero la próxima semana con una receta nueva y deliciosa para poder disfrutar felices fiestas a todos disfruten un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes gracias por ver hasta pronto Chau! 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 Chau!